Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, disculpen la tartanza, pero hoy, amigos, hoy, 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 14 de septiembre, se ha confirmado la nueva integrante del QSMP, la invitada de Forever, así es, la streamer Bucky, ella es la nueva integrante que estará llegando al QSMP, ¿cuándo estará llegando? El día 16, ¿no? En este caso, el día 16, vamos a verificar, vendría a ser el día sábado, o sea, llegaría el día del evento, así es, por lo visto, amigos, Bucky sería la nueva integrante del QSMP, de momento creo que no se nos ha revelado quién va a ser el streamer hispano, el secreto, ¿se acuerdan? Que el QSMP nos publicó, pues, por lo visto, el de aquí aún no ha sido revelado, sin embargo, Bucky sí ha sido revelada, ¿no? Y, bueno, dejan en claro que a las 6, y no me equivoco, esta sería la misma hora del evento, ¿no, amigos? Esta sería la misma hora del evento, vamos a confirmarlo, aquí con ustedes, en vivo y en directo, XD, en vivo, ya quisiera ser vivo, algún día haré un directo, ¿eh? Así es, gente, ahí está, a las 6 pm, misma hora del evento, de, en este caso, el número 2, me da mucha curiosidad ver qué va a pasar en este evento, si eso lo va a consistir en el rescate de Bucky, o también veremos algo más. Yo espero que también se nos revele al otro participante, al que les acabo de mostrar, el de aquí, a ver si lo podemos volver a ver, al participante, que ya lo perdía, al de Quackity, al hispano, al de aquí. Quiero que veamos a él también, amigo, me da una curiosidad, que no tengo ni idea. Y esto ha sido un anuncio inesperado, porque creo que Quackity no está en directo, el día de hoy Quackity estaba en lo del Rubius, en lo del Next Level, la nueva serie esta que va a escenar Rubius en Amazon. Y no nos esperábamos un anuncio, pero al final ha sido así, cosa que me alegra bastante, porque ahora da para contenido, de hecho, ahora mismo Baggy va a ser tendencia, en breve. Chuya lo ves, creo, y me parece bastante bien que, oye, una nueva integrante mujer, ¿no? En la serie, ¿no? Que hay mucha gente que decía, nada, que solo estaban en un principio Baguera, que solo están Hayden, ahora te renunciaron a Tina Keaton, te renunciaron a Rivers, te renunciaron a Niachu, te renunciaron a Iron Mouse, ahora te han anunciado a Baggy, es que ya no puedes quejarte ni un día. No puedes quejarte, Baggy, ¿no? En este caso, yo no conozco a Baggy, he encontrado información en una página esta que te da info sobre los youtubers, a ver, creo que no es muy conocida, porque de hecho no he podido ver un poquito, o sea, esto es lo único. Que he encontrado, tampoco es la gran cosa, pero ahí se los voy a dictar, digo, leer en este caso, para que conozcan un poquito más de Baggy, quién es, y bueno, como ya muchos sabrán, ella es una creadora de contenido de Brasil, era de esperarse, como les comenté, que Forever iba a invitar a alguien de Brasil, porque ni modo que invita a un francés o un hispano, es que era obvio, pero bueno, ella nació en el año 1997, un 12 de marzo, es de Brasil, es Pisces, y en este caso, nada, tiene 26 años de edad, 26, dice, es una personalidad de las redes sociales y youtuber conocida, principalmente por su contenido de transmisión de juegos, como por ejemplo, brchat, que se sube a sus canales anónimos, no sé por qué dice así, de Gaby, Twitch y Youtube, vamos a ver, aprovechando que estamos hablando de ella, en Twitch, cuántos seguidores tiene en Twitch, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a verificarlo, no, así que, oye, la verdad que no me esperaba este anuncio, de verdad que me, me he quedado dormido, gente, perdón, me he quedado dormido, cuando se ha anunciado esto, me he dormido, dije, dije, nada, el día de hoy ya no va a haber mucho que comentar, ya, dije, y al final, me sube equivocado, miren, de hecho, ahora mismo está, este, este, ah, mira, está en directo, va aquí, está en directo, está en directo con 26 mil espectadores y tiene 8 mil 5 seguidores en la plataforma de Twitch, pues está bastante bien, eh, y en Youtube, en Youtube, vamos a ver, en Youtube cuenta con 378 mil, espera, ah, espera, espera, me parece, porque yo, yo ya la he visto antes, eh, o sea, ahora que la estoy viendo, aquí, quiero confirmar antes de lo que, de lo que, de la información que voy a decir, eh, ah, no, 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 vale, vale, ya, ok, 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 como se iba diciendo, entonces, eh, Vaggy ha sido la, la confirmada, que más tenemos de ella de información, lanzó su canal en Youtube, el 20 de marzo de 2010, ha obtenido más de 51 millones de vistas, en su canal de Youtube, ok, vale, y bueno, mucho más, ha hecho por ahí videos de Amon, lo dice, tiene su vida, su base, fuera de Brasil, ok, ha transmitido contenido junto, a, Alanzoca, Selvi, Rafael, Canitiel, no sé cómo se llama, y Cero, ok, esa es la info que nos dan, después de haber visto la info, vamos a ver, los comentarios de bienvenida, finalmente, favela, así, dice aquí, esa es la que comenta, de Kuzmepe, pero ya está, ya está entrada tan diferente, no, perdón, y esta entrada, es verdad, la entrada, la entrada, gente, es verdad, es verdad, no hemos visto, no hemos visto la entrada, la foto, estamos viendo que se encuentra, si no me equivoco, en un bioma, esto creo que es, esto parece ser, una montaña, no, esa es de la 1.18, esa es de la, de nieve, así que son grandes, y ahí habían unas cabras, y vemos en el fondo, como que una ruleta, con, embarcando algunos números, en romano, el 1, el 2, o sea, está medio raro, ¿no? Y marca el 2, ojo, que resaltan mucho el 2, yo no sé, qué mensaje nos quieren dar, con eso del 2, ya hemos visto anteriormente, que muchos está resaltando, el número 2, en las últimas publicaciones, del Codesenfi, no tengo ni la menor idea, de qué podría ser, pero bueno, todas nuestras dudas, van a ser aclaradas, en dos días, en menos, incluso, porque el evento va a ser, pues a las 6, hora del pacífico, así que nada gente, solo les digo que, oye, esperen, que ya no falta nada, y bueno, en otro video, estaremos comentando, a Baggy, porque está haciendo tendencia, y brutalmente, así que están, les dando la bienvenida, a la serie, no me lo puedo creer, pensé que eso era un sueño, ahí dije, yo vi esto, y dije, nada, estoy soñando, estoy, estoy, aún no he despertado, aún no he despertado, pero bueno, ahí está gente, cuídense, hasta la próxima, y por cierto, no olviden suscribirse, dejarme su buen like, comentario, que es completamente gratis, y no cuesta, absolutamente nada, ahora.